Pero breve, sobre dos elecciones que vienen en los próximos días. Una en Uruguay, este domingo, con la eventualidad de que se dirima en una segunda vuelta del 24 de noviembre próximo, y la elección norteamericana del próximo 5 de noviembre, de la que depende, por supuesto, gran parte del mundo. Esta elección, estas dos elecciones que completan un año electoral a nivel mundial, donde votó básicamente la mitad del mundo, desde la India hasta Uruguay, han votado o votan muchos países, o han votado muchos países este año, demuestra que no toda la política se ha vuelto loca. Viste que hay todos unos principios y unas conjeturas y unos ensayos y comentarios respecto de que la política mundial ha enloquecido. Eso es verdad, pero hay excepciones, pocas pero las hay. Una es el Uruguay. Lo del Uruguay es increíble. La elección hasta se ha vuelto aburrida, ¿no? Porque finalmente la gente está más interesada, aparentemente, en el asunto del plebiscito que va pegado con la elección, que en la propia elección. Compiten dos candidatos. Uno se llama Yamandú Orsi, impulsado por el expresidente José Mujica, que está muy enfermo, ¿no? Si un candidato de Frente Amplio, digamos, vamos a llamarlo así, de centro izquierda, contra el candidato que promueve el presidente de la calle Pou, que se llama Álvaro Delgado, de centro derecha. Las números están dando una leve ventaja, o una ventaja, para el Frente Amplio, pero obviamente habrá que ver lo que ocurre en la segunda vuelta, que la va a ver seguramente, y que se va a producir el 24 de noviembre próximo. La verdad que el Uruguay es un ejemplo extraordinario, ¿no es cierto? Donde fíjate que los tipos de la derecha son muy moderados, los tipos de la izquierda son muy moderados. Ayer estaba leyendo hoy los comentarios que hizo Orsi en su cierre de campaña, donde no acusó, ni insultó, ni agravió, ni habló de ratas, ni de locos, ni de ensobrados. Dijo que es una época de celebración de la democracia, ¿no? Eso fue básicamente lo que dijo, ¿no? Es cierto que hay un tema complicado en la elección, que es el plebiscito por el manejo de los fondos de pensiones en Uruguay, que son privados, y Orsi propone estatizarlos, ¿no? Ayer se publicó un reportaje extraordinario en el diario Clarín al expresidente Julio María Zanguinetti, que subraya, por supuesto, lo civilizado que es el Uruguay en materia política, en materia de transiciones y de convivencia política, pero dice que este proyecto de estatizar los fondos de pensiones es un disparate a la Argentina, digamos, ¿no? Y que él aspira a que esto no ocurra, ¿no? El reportaje es muy largo, está hecho por Pedro Gianello, pero, léanlo, está en Clarín hoy, es espectacular, porque, por supuesto, tanto la postura de la experiencia de San Guinetti como de los candidatos en Uruguay es tan civilizada que se ha vuelto una especie de anormalidad, ¿no? No se acusan de ladrones, no se insultan, no se gritan, no se golpean, no hay violencia, los candidatos van a tener una transgana y quien gane, la economía uruguaya no va a cambiar, y esto ha ocurrido ya en Uruguay varias veces, donde ha habido una alternancia entre la centro derecha y la centro izquierda sin que básicamente pase nada. Ustedes recuerdan que gobernó en Uruguay, por ejemplo, el padre del presidente actual, Mujica, el expresidente Tabaré Vázquez, que también era de izquierda, y ahí estuvo San Guinetti, y finalmente nunca pasó nada en Uruguay. Y la economía uruguaya, chiquitita, como está, sigue abriéndose al mundo, y finalmente funciona, ¿no es cierto? La contracara, parece mentira, ¿no? La contracara del Uruguay es Estados Unidos, que se le da elecciones el 5 de noviembre. De esa elección, o esa elección depende de, porque finalmente los expertos, de hecho, uno de los expertos más importantes que hay en Estados Unidos en materia electoral, general, dijo ayer que, se llama Frank Luntz, que es el inventor de los focus group, es un experto en comunicación política muy importante, dijo que el que se le ocurra pronosticar la elección es un idiota, dijo, porque no hay manera de saber, porque finalmente la elección depende de lo que pasa en 7 estados, y la diferencia entre Trump y Kamala Harris es de menos de 2 puntos en cada uno de los 7 estados, que son los que finalmente van a definir la elección. Pero el contexto de la elección es dramático, acaba de aparecer un grupo de republicanos que acaba de anunciar, hace un ratito me lo contó también Marcos Álvarez esto, que se han separado de Trump y lo están acusando de haber llegado a decir en privado que él quería tener generales como Hitler, y las barbaridades y las mentiras que ha dicho Trump durante la campaña han sido escandalosas, y este señor Lutz lo analiza y dice que lo asombroso del caso es que el tipo hizo cualquier cosa y el electorado lo sigue apoyando. Entonces fíjate lo interesante del asunto, es decir, la cuestión de la apariencia de la verdad, lo que llamamos acá posverdad o lo verosímil sobre lo verdadero. La verdad no le importa a nadie, dice el señor Lutz. Lo que pasa con Trump es un fenómeno extraordinario porque finalmente el tipo es un, dice cualquier cosa, procesado, acusado de haber promovido un golpe, se pasa el día insultando, cualquier parecido con la Argentina de pura coincidencia, y aún así los últimos números sugieren que de haber un movimiento, ese movimiento está inclinándose a favor de Donald Trump, en estos estados famosos de los que depende finalmente la elección. Y finalmente de esta elección depende la democracia norteamericana. Fíjate la diferencia con Uruguay, en Uruguay va a ganar uno o el otro y finalmente no va a pasar nada. Ahora, pensemos qué ocurriría si Trump desconoce el resultado electoral en el caso de perder. Desastre. Desastre, ¿no? Trump ha llegado a plantear que la solución de Lincoln sobre la cuestión de la guerra civil en Estados Unidos por la esclavitud fue un error. El tipo está diciendo cualquier cosa, ¿no? Y cuanto más cualquier cosa dice, más crece en las encuestas. Entonces, no solamente la democracia norteamericana va a depender de que, en el caso de que Trump pierda, acepte la derrota, cosa que nadie toma, porque finalmente no lo va a hacer. Y también depende un poco del estado de cosas del mundo, porque quien sea presidente norteamericano, en el caso de ser Trump, va a tener que enfrentar a una coalición que se ha armado entre Corea del Norte, Rusia, China e Irán, que es un tema muy complicado. Y agregarle Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela hoy en día se explica, y la preeminencia de Maduro, que no ha caído finalmente, se explica por el hecho de que finalmente hay un montón de países que la apoyan, ¿no? Entre ellos China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Entonces, es interesantísimo mirar estos dos procesos electorales, porque uno se mantiene en términos, vamos a llamarlos clásicos, transiciones civilizadas, diferencias de matices, gente que puede convivir sin insultos, sin agresiones, sin ratas, chantas, casta, aquello que cosa. Y la otra elección, la del país más importante del mundo, ajustada a unos criterios totalmente enloquecidos y peligrosos para la preservación de la democracia, nada menos que en Estados Unidos. Estamos claros, y con esto cierro, que Argentina se parece mucho a uno de estos dos países, hoy por lo menos, que es Estados Unidos, en donde la economía, bueno, finalmente puede prosperar en un contexto de impulsos autocráticos populistas muy graves. Yo no dejaría de mirar con el otro ojo el ejemplo que sigue ofreciendo nosotros Uruguay, que repito, va a la elección este domingo, en donde finalmente gane quien gane la elección, la vida de los uruguayos, la economía uruguaya, la prosperidad uruguaya y la civilización uruguaya que tienen en materia política, no se va a mover ni un centímetro. Y me dicen que caí.